Ella es Alejandra Tapia, jugadora de Suba Sports, una de las dos mexicanas que llegaron esta temporada al equipo generaleño, con experiencia en cinco equipos importantes del Balompié Azteca. A nivel profesional en México jugué con los equipos de Pachuca Femenil, Gallos Blancos Femenil, Puebla Femenil y Cruz Azul Femenil y recientemente estuve en un equipo amateur que se llama Escorpiones Femenil. Un deseo de trascender fronteras la terminó trayendo hasta Pérez Celedón. Cuando yo salgo del equipo de Cruz Azul, pues me estaba planteando nuevos objetivos, nuevas estrategias en mi carrera y él me dijo, oye, ¿te gustaría irte al extranjero? Y le digo, mira, es una idea que sí se me ha venido a la cabeza desde hace ya mucho tiempo, pero no había encontrado quizás la manera correcta de hacerlo. Me dijo ahí de algunas opciones y le dije, pues mira, sí me gustaría escuchar, o sea, si existe el interés por alguien de afuera y así fue como contactamos a Will. Alejandra destacó las bellezas naturales de nuestro cantón. Pues sí, bueno, de San José la verdad es que conozco un poquitito, nada más fue de pasada cuando llegué, pero de aquí de Pérez me gusta porque es pues un lugar muy tranquilo, a mí me encanta que sean así todo verde. Sí hace mucho calor, pero pues es parte, ¿no? También de todos los países de Centroamérica, entonces yo la verdad estoy muy contenta de estar aquí. Tener a otra mexicana en el equipo también le ayudó para acoplarse más rápido a esta nueva etapa. Sí, sí, la verdad es que, bueno, ahora nosotras ya estamos compartiendo ahí un departamento y pues sí, sí nos da un poco de más facilidad de entender un poquito cómo hacer las cosas acá. Al final pues ella y yo pues estamos platicando de cosas que suceden en México, lo que vemos que sucede aquí en Costa Rica desde nuestro punto de vista. Ella proviene de una familia muy deportiva. No, tengo mucha familia muy atlética, tengo familia que corre, mi mamá fue patinadora en hielo, en su momento también fue corredora. Mi hermana desde chiquita le encantaron mucho las actividades artísticas como el ballet, el jazz, danza contemporánea. Por ahí tengo un abuelo que fue físico-culturista, le gusta mucho el tenis y el fútbol americano. La llegada a Suba es todo un reto lleno de objetivos para esta futbolista de 25 años. Pues acá la verdad es que ansío hacer un cambio, o sea, me gustaría poder aportar mis conocimientos que tengo del fútbol profesional en México y pues hacer una diferencia. O sea, creo que acá el equipo sabemos que todos tienen algunas complicaciones, algunas restricciones, pero eso no significa que no puedas hacer un cambio y crear una nueva época dentro de un club. La mexicana firmó por un año y espera destacar en el actual torneo de Copa y en el próximo campeonato de la primera división femenina. ¡Suscríbete al canal!